Hola y buenas a todos, y en este video te muestro como cambiar el idioma a español en el Harmin Forerunner 165. Pues bueno, lo que tienes que hacer es presionar este botón que se encuentra por el medio, y cuando aparezcan estas opciones, soltamos el dedo del botón. Después de eso, bajamos la lista hasta el final, hasta que encontremos el último opción, sistema. Aparece aquí como system. Y aquí tenemos el primer opción, language, pulsamos una vez. Y de la lista simplemente seleccionamos el idioma español. Y de esta manera hemos, bueno, esperamos. Y de esta manera hemos cambiado el idioma de nuestro reloj. Y bueno, si os gustó el video, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta, y no olvides suscribirse al canal. Hasta luego. Chau. 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 CC por Antarctica Films Argentina